Una vez más en tu presencia, postrado ante tu altar, aceptando tu fuerza, tu gracia y tu amistad. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. Me invitas a seguirte y abrazar la cruz, empuñar el arado y no mirar hacia atrás. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. En libertad yo quiero vivir contigo, Señor, la experiencia de amar. En libertad yo quiero vivir contigo, Señor. La experiencia de amar. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. Jesús, amigo fiel, que das tu vida, ilumina mi ser. En libertad yo quiero vivir contigo, Señor, la experiencia de amar. En libertad yo quiero vivir contigo, Señor, la experiencia de amar. La experiencia de amar. La experiencia de amar. Gracias por ver el video